Hola a todos y bienvenidos a un nuevo de Gaya Ori Cars, yo soy Gaya como ya varios de ustedes saben duelistas y bueno en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estilo 4Kits anime como gustan llamarlo de nada más y nada menos que nuestro preciado Pharaon Atem o bueno como le he puesto al deck técnicamente el deck profile de Yami Yugi como bueno muchos se le conocen a estas alter egos por decirlo de espíritus encerrados en los artículos del milenium para el caso de Yugi es Yami Yugi, para el caso de Bakura es Yami Bakura, para el caso de Marik es Yami Marik ustedes saben como funciona esto y bueno los que crecimos con Yu-Gi-Oh! Dream Monsters pues están familiarizados perfectamente en esta ocasión vamos a hacer un review del ultimate deck de este Atem o de Yami Yugi como gusten llamarlo como ya vieron en los videos anteriores de mi canal, el deck de Yugi como tal está dividido en dos decks el primero es el de Yugi Muto como tal, son las cartas usadas por Yugi sin el Pharaon cuando los dos se separan técnicamente del mismo cuerpo y bueno tienen el rito ceremonial y es el último de los Yu-Gi-Oh! Del Monsters y bueno el Pharaon regresa al mundo espiritual por así decirlo y a partir de ahí es el deck de Yugi Muto como tal, es Yugi sin ayuda al Pharaon y este segundo deck que es el deck de Atem o de Yami Yugi, técnicamente son todas las cartas jugadas por Atem o Yami Yugi y bueno también su defecto Yugi Muto pero mientras Yugi tiene a Atem o al Pharaon a su lado dentro del Millenium Puzzle, el Ropecabezas del Millenium, este deck consta con 218 cartas en total es el deck más grande que ha hecho hasta la fecha y por lo tanto es el último deck de Yu-Gi-Oh! del Monsters que voy a hacer para el canal y así de que pues luego lo mejor para el final y luego lo mejor para el final como suelen decir y bueno pues tenemos que empezar, como pueden ver aquí tenemos a esta Atem en la portada del deck junto con el Mago Escudo, Dark Magicians, el monstruo representativo en el fondo y Yu-Gi-Oh! del Monsters claro está a los lados pues tenemos esto la leyenda de Yami Yugi anime deck profile como pueden ver y bueno en la parte de arriba tenemos el Ropecabezas del Millenium técnicamente este pertenece a Darkseid of Dimensions por eso se ve tan padre a diferencia de bueno en el Monsters que la ilustración era más como plana puedes decirlo la parte de atrás pues no tenemos nada simplemente en blanco toda la información la tenemos adentro como pueden ver también los empaques, a pesar de que es un Ultimate Deck el empaque lo he modificado así voy a trabajar los Ultimate Decks de ahora en adelante de hecho también si en algún momento están interesados en adquirir uno de Kaigo Joy que ya ha hecho el empaque va a ser como este, de este estilo y bueno pues voy a proceder a abrir el deck como tal como pueden ver se abre de esta manera por arriba, como pueden ver, pueden ver el diseño de la caja que es así esto nos va a ayudar también de manera fácil a agarrar las cartas, verlas, tiene un pequeño separador para dividir las dos secciones del deck y bueno déjenme mostrarles esto, ya les mencioné el deck que consta con 218 cartas en total sumado con el otro de Yugi que ya vimos en mi canal de 75 cartas eso nos da un deck casi de 300 cartas de todas las cartas jugadas por Yugi a lo largo de Yugi o del Monsters bueno aquí ya saben tenemos el flyer que nos da la información del deck a diferencia de los dos flyers que he hecho con anterioridad este es rectangular por decirlo es un poquito más grande y esto pues obvio para que se adecue al diseño del empaque como pueden ver cae perfectamente y bueno aquí tenemos a Yugi en la portada de abrimos y tenemos al mago oscuro y a la mago oscura en la parte de atrás pues simplemente tenemos que este anime, bueno que este deck anime esta basada en las cartas usadas por el personaje en, ahora si que en el show oficial y películas oficiales vale como pueden ver aquí tenemos la lista de las 218 cartas como tal tenemos aquí cartas de monstruo cartas de magia, aquí también tenemos cartas de trampa, tenemos el extra deck que juega este Yugi o Atem o Yami Yugi y bueno cartas extra como pueden ver ya las iremos viendo en el review del deck como tal como pueden ver aquí tenemos 218 cartas en total y bueno aquí tenemos a nuestro amado Yami Yugi o faraón Atem como gusten llamarlo y al pequeño Kuriu técnicamente este es el flyer que viene en este deck es el listado de todas las 218 cartas como tal y bueno sin más por el momento pues vamos a empezar con el review del deck bueno amigos este ya les estoy mostrando el empaque vamos a hacer esto hacia un lado tenemos aquí todo nuestro deck completo de Yugi y vamos a empezar con los monstruos normales por así decirlo déjenme agarrar por lo menos el bonchecito de los monstruos normales bueno vamos a agarrar un bonchecito tal cual aunque lleve un poco de monstruos de efecto como pueden ver ya saben todas las cartas tienen su back anime absolutamente todas tienen su back anime ya saben igual como yo trabajo las cartas pues mismo tamaño que las cartas oficiales de Yugi el grosor es muy muy parecido es idéntico y bueno sin más por el momento déjenme hacer este cajita más para acá para tener espacio para ir dejando las cartas y bueno vamos a empezar por fin con el deck tenemos una copia de Alpha, Beta y Gamma que son los Magnet Warriors Alpha, Beta y Gamma de Magnet Warriors técnicamente los ubican perfectamente claro está un Battlestir Beaver Warrior o Guerrero Castor Celtic Ward Curse of Dragon la carta principal de Yugi claro está el monstruo principal de este este Atem que viene siendo un Dark Magician después tenemos un Ferali la Old School recorda perfectamente este monstruo que creo que a Yugi no suele jugar mucho en estos días por así decirlo Gaia de First Knight Gazelle de King of Mystical Beasts Gemini Elf técnicamente Gemini Elf Yugi no la juega sin embargo hay una versión una novela por decir un guión escrito de la película de Pirámide de la Luz en el guión se incluyeron los decks de los personajes y bueno Gemini Elf aparece en el deck que se le dio Yugi para la película tal vez Yugi como tal nunca la juega pero Gemini Elf como tal está en la baraja de Yugi entonces por eso la hemos incluido después tenemos aquí dos copias de Giant Soldier of Stone una carta de la Super Mega Old School después un Refor un Horn Imp después tenemos aquí una copia de lo que habrá siendo un Jack Snipe aquí un Komori Dragon este dragón es usado por Yugi en la primera temporada de Yugi del Monsters en la versión japonesa su ataque es distinto creo que es 1500 sin embargo en la versión 4Kids o internacional le pusieron 1700 he decidido conservar ese ataque después igual super carta viejísima de Yugi que es un Bammoth Graveller Mystical Elf después aquí tenemos una Queens Knight tenemos aquí un Red Ice Black Dragon como tal esta carta pertenece a Rex Raptor para luego pasar a manos de este Joy sin embargo si no más recuerdan en el duelo que tiene Yugi contra Joy en Ciudad Batallas mientras este Mari que posesiona a este Joy pues este Yugi le gana este naipe a Joy en ese duelo entonces pues Yugi llega a tener el Red Ice en su baraja y si no más recuerdan el mundo virtual de Noa este Yugi también cuando esta haciendo su baraja selecciona el Red Ice para poder este perdón aquí tengo un relajo para poder ahora si que hacer su deck entonces el Red Ice Black Dragon durante un ratillo estuvo en la baraja de Yugi luego pasó a manos de Joy no se sabe como por ahí hay una teoría que dice de que Yugi y Joy tuvieron un duelo al terminar sus batallas donde Joy ganó y bueno recuperó a su Red Ice Black Dragon tenemos una copia de Root Geyser después un Seiya Ryu esta carta tal cual también Yugi no la juega sin embargo mismo caso en el mundo virtual de Noa este Yugi selecciona esta carta al momento de que esta haciendo su baraja entonces pues se entiende de que Yugi tiene a ese monstruo por lo menos en ese arco en la serie tenemos una copia de Silver Fang Summoner de Skull igual carta super mega representativa de Yugi una copia de lo que han sido un Torike Winged Dragon Guardian of Fortress igual super carta emblemática de Yugi de las primeras cartas que vimos en toda la serie técnicamente van a ser un Zombie Warrior y para terminar los Normal Monsters terminamos con las partes de Exodia los brazos y pie derecho y brazo y pie izquierdo vale y obvio para terminar con el deck vamos a empezar con, bueno más bien para terminar con nuestro grupo de 5 cartas empezamos con los monstruos de efecto tenemos un Exodia de Forbidden One o Exodia del Prohibido como me gusten llamarlo tenemos aquí un Four Starred Lady Book of Doom así se llama, que nombre tan raro para un bichito una Katarina literal de 4 estrellas es gracioso porque tiene 4 estrellas en su cuerpo pero en nivel 3 digo el nombre obvio hace referencia al diseño del personaje no trae cual a su nivel después aquí tenemos un Beast of Guilfer Bestia de Guilfer Berphomet un Big Shield Garden creo que todo el mundo ubica perfectamente esta en la IP de este Yugi un Breaker de Magical Warrior creo que todo el mundo ubica perfectamente esa escena donde hace papilla a este Wither Underwood en la saga de Waking Dragon con la saga del Oracle y todo eso Booster Blader Catapult Turtle o Tortuga Catapulta tenemos aquí nuestra primera carta exclusiva de Dark Side of Dimensions que verá siendo un Celtic Guard of Noble Arms no es el Celtic Guard como tal es como una versión evolucionada de hecho como pueden ver esta tiene más ataque un Cyber Jar después otra carta super mega representativa de Yugi, claro está que es una Dark Magician Girl después aquí tenemos un Dark Magician Knight técnicamente esta es como una no sé cómo decirlo es una versión Warrior de este Dark Magician jugada jugada en el arco de el mundo virtual de Noa después tenemos aquí un Dark Sage ya saben Yugi trampas locas evolucionando a su mago como este Joy con el mago del tiempo hace evolucionar a su Baby Dragon para Thousand Dragon Yugi hace lo mismo con este Dark Magician y termina siendo el Sage Magician o Sabio Oscuro después tenemos este monstruo que tal vez pocos de ustedes ubiquen pero si lo juega Yugi que es Desbolst Gulf tiene un nombre raro después tenemos Electromagnetic Turtle King's Knight ya vimos a los otros Knight ahí en la baraja tenemos aquí una copia de Kuri Babylon con el arte del anime como pueden ver en el TSG tiene un arte distinto no perdón disculpen este es un Kuri Bandido y aquí tenemos un Kuri Babylon Kuri Bandido está en el TSG Kuri Babylon como tal no está este es Kuri Babylon Kuri Bandido después seguimos con una copia de los hermanos Kuri Bo técnicamente es Kuri Ba Kuri Be Kuri... Kuri Ba Kuri Be Kuri Be y Kuri Bo o algo así no sé su pronunciación es algo rara pero también son los hermanos Kuri Bo aparece en el arco de Waking the Dragon del oricalcos y todo eso y bueno finalmente tenemos a Kuri Bo igual mostrar el presentativo de Yugi a Kuri Bo como tal una copia de Magicians of Fate después dos copias de Magicians of Valkyria este monstruo es introducido en la película de la pirámide de la luz y personalmente es mi monstruo favorito ever este monstruo es mi favorito desde que salió técnicamente me gusta mucho el arte y bueno el diseño del personaje como tal y bueno realmente Yugi nada más una copia sin embargo pues como ya les mencioné la pirámide de la luz tiene como un guion escrito donde se redacta el deck de cada personaje que sale en la película y se menciona que Yugi en su deck tiene dos copias de Magicians of Valkyria entonces por eso metemos dos copias después aquí tenemos un Mirage Knight técnicamente esta carta es jugada por Yugi y por Joy déjenme que enfoque un poquito esto ahí está un Mirage Knight esta carta es invocada con el efecto Dark Flare Knight que es la fusión de Dark Magician y el Mago Oscuro esa fusión ha de ser destruida si no mal recuerdo invoca a Mirage Knight que tenía entonces como el monstruo de ese duelo y bueno gracias a eso Yugi y Joy la verán derrotar a su oponente déjenme sacar otro buen checito por aquí para terminar las cartas de efecto bueno los monstruos de efecto perdón déjenme que enfoque un poquito esto ahí está tenemos aquí una copia de Morphin Jar Obnoxius Celtic Guard que tecnicamente es el Celtic Guard pero este con efecto es una versión que Yugi juega más adelante en la serie después tenemos aquí un Old Vindictive Magician Vindictive Magician perdón esa palabra se dificulta un poco Old Vindictive Magician después tenemos aquí lo que dará siendo una carta super mega genial de Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions tecnicamente con esta carta vence el faraón a Aigami bueno así que el monstruo en que se convierte Aigami quedará siendo un Palladium Oracle Mahat tecnicamente es como un mago oscuro pero versión egipcia tecnicamente Mahat es de los sacerdotes más apegados al faraón y pues es una representación de su amigo como tal tecnicamente Mahat y Mana si no me lo recuerdan son los sacerdotes más apegados al faraón y bueno ellos en la versión del duelo de monstruos son el mago oscuro y la madre oscura después ya como diseño del personaje como tal aquí te damos a Mahat hecha carta o sea ya no es como una representación actual es más como del antiguo Egipto y tal vez esta vendría siendo como la carta as del faraón tecnicamente ahora si que en pleno 2017 2018 tal vez quien sabe pero bueno con esta gana el duelo de yugi como tal siempre va a ser el mago oscuro tal vez el tema ahora ya es Mahat quien sabe después aquí tenemos un royal straight slasher carta usada por el faraón contra este Leon Bonshotter un zangan dos copias de skylight dark magician lamentablemente yugi nunca usa a skylight white magician solamente usa al dark magician al skylight dark magician sorcerer of dark magic creo que todo el mundo ubica también esta carta carta usada por yugi en la pirámide de la luz después un swift gaia de fierce knight una carta evolucionada de gaia pero de efecto aquí tenemos un the rock spirit valquirion de magna warrior creo que esta que vendría siendo la versión de todos los magnet warriors junta por así decirlo una copia de watapon zambira de dark después aquí tenemos un de tricky esos son los monstruos de efecto empezamos con rituales nada son dos tenemos aquí un black luster soldier versión ritual que ahora esta y un magician of black chaos todo el mundo sabe bueno los que están muy apegados al juego de tsg saben que estos dos tienen su versión en efecto pero esos nunca los juega yugi en gx como tal hay un deck que debe ser el deck de yugi pero nunca lo juega yugi y en este deck si se muestran estas versiones por su versión de efecto sin embargo pues nunca sabemos si realmente yugi las jugó vamos a terminar los monstruos con ahora si estos naipes super mega geniales que van haciendo los dioses egipcios slifer sky dragon obelisk de tormentor y the winged dragon of ra y como plus se ha agregado a la versión esfera del dragón de la guerra como recuerdan en su ultimo duelo contra yugi el faro invoca a los tres dioses egipcios en un solo turno eso esta muy genial y bueno cuando invoca al dragón de la guerra lo hace en su forma de esfera entonces pues como pueden ver aquí tenemos la forma de esfera de la guerra y ambos tienen el texto en hierático en la parte de abajo tal cual como en el año y bueno vamos a seguir con las cartas de magia déjenme hacer esto para acá para tener un poquito de espacio de cartas de magia yugi usa demasiadas en toda la serie de hecho son el tipo de cartas que más juega yugi en toda la serie así que vamos a ir poco a poquito tal vez muchas de las que vean aquí pues son super mega familiares para ustedes tal vez otras no tanto ahí más o menos les iré diciendo que onda tenemos aquí una copia de alter of restoration igual de las cartas jugada por yugi en las últimas temporadas fans de yugi estoy seguro que ubican perfectamente esta carta después aquí tenemos un ancient rules carta introducida en en beyonce o algo así no sé pero es la película lazos de del del más allá creo que fue la traducción en español pero es la película donde jayden yugi y yusei se juntan para vencer a paradox entonces pues esta carta es introducida ahí al menos en el anime como tal que yugi la juega después tenemos aquí un awakening from beyond tenemos un berserker soul un black rooster ritual bond between teacher and student igual carta usada por yugi en esa película que les menciono lazos del más allá o a través de los tiempos no recuerdo su traducción en español y tenemos aquí un book of secret arts igual para los que compraron el primer deck de yugi que salía en toda la historia creo que recuerdan perfectamente esta carta estaba ahí después tenemos aquí un bounce spell carta usada por el faraón en el último duelo contra este yugi y brain control no hay mucho que decir de esta carta todo el mundo lo ubica gracias a brain control este yugi logra alterarse por el dios egipcio la usa se roba el revival jam y gracias a eso hace un book lentinito donde este strings se queda sin deck y pierde por el efecto de todo su campo que tiene ahí déjenme enfocar un poquito esto de repente se desenfoca porque mueva las cartas ahí está tenemos aquí un brave attack un brave of light burning land igual carta usada por yugi en el reno de los duelistas digo el efecto no tiene nada que ver con la carta tal cual pero ya ven que en el reno de los duelistas las reglas eran muy raras card destruction card of stantity de mis cartas favoritas en todo yu yu lamentablemente pues su versión tasaje no hace nada o no respecto en el anime chain of heart después aquí tenemos un curse breaker técnico tienes 10 spell pero bueno esta carta se llama curse breaker se introduce muy temprano en el anime en el reno de los duelistas aquí tenemos un dark hole dark magic curtain dark magic ritual que vendría siendo para el mago del caos negro el primero que vimos fue para el soldado del fulgor negro aquí tenemos una copia lo que vendría siendo un dark magic twin burst después aquí un dark magic bat carta usada por yugi en the dark side of dimensions dark spear esta carta como otra no tiene un arte le he hecho un arte esta carta la juega yugi más bien la usa el faraón contra este yugi en el último duelo que tienen y bueno se le equipa al mago oscuro aquí tenemos un diffusion y spell es lo que lo ando haciendo con este curse breaker técnicamente es el mismo arte pero distintos colores y bueno según el concepto del anime igual distintas cartas un diffusion wave motion técnicamente esta es la carta triunfo que usa yugi para vencer a kaiba en ciudad de batallas en su batalla en el coliseo double spell emblem of dragon destroyer que es la carta para traer a booster blader y es usada contra vivian one si no me recuerdo bueno no se si ahí fue la primera vez que la usa pero recuerdo perfectamente me saludo que usa esta carta para traer a booster blader y lo invoca a duck paladin tenemos emergency provisions una copia de excalibur esta carta igual no la ubica muy bien pero la juega yugi contra rafael si no mas recuerdas si contra rafael si no es contra rafael entonces contra leon bone shoulder pero en este momento no lo recuerdo muy bien carta super emblemática de yugi también haciendo una carta de exchange exxile of the white fin sanctuary que igual es la carta representativa del lazo entre kaiba y yugi kaiba le da esta carta a yugi cuando se va a enfrentar contra marik diciéndole que esta carta la había metido para poder vencer al dragon rafael fisura fisura fisur 5 star twilight support director para los hermanos kuribo full moon graceful cavity déjenme agarrar otro buen checito de cartas mágicas déjenme agarrar si puedo agarrar todas aquí esta para seguir ya les mencioné son demasiadas cartas mágicas las que juega yugi tenemos una copia de hand control heavy storm horn of the unicorn igual carta super viejita nice title esta carta es la que usa yugi para convertir a su mago oscuro en caballero que es ahí donde sale dark magician knight que es el monstruo que les mencioné hace rato déjenme ver si lo encuentro por aquí de rápido porque si son muchas cartas aquí está entonces técnicamente con esta carta esta carta tecnicamente pertenece al deck de joy y bueno hace que el mago oscuro de yugi se vuelva caballero y por eso bueno guerrero y se convierte en esto entonces pues tecnicamente para poder usar a ese monstruo hay que también meter este naipe en el deck de yugi entonces pues tal vez yugi lo tiene por ahí bueno vamos a seguir después tenemos una light force sword esta carta es trampa sin embargo en el anime se juega como magia es muy raro porque lo aparte en las versiones internacionales a diferencia de las de japón pues si cambian luego las cartas creo que en la version 4kits si la maneja como trampa en la version japonesa la usan como magia pero estoy seguro que ya antes en la version anime internacional de 4kits se habrá visto también como magia decidí dejarla como magia y después aquí tenemos un living arrow Mesh power después aquí tenemos dos copias de magic formula igual para incluir a nuestros spellcasters después tenemos igual carta usada por el faro en el ultimo duelo que va haciendo un magic gate of miracles magical academy magical dimension magical hats para los que recuerden magical hats se juega como magia de quick play en el anime sin embargo en el tsg es una planta magical pygia magicians unite magicians unite maqiu de magical mist monster reborn monster recovery monster recovery monster reincarnation tecnicamente esta carta es shift pero bueno en su versión temprana en el anime en el reno de los duelistas perdón se juega tal cual como esta versión de esta carta que va haciendo un monster replace multiply que tiene entonces la carta con la que yu 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 hace mucha trampa y multiplique sus kuribus hasta tener como 20.000 después aquí tenemos un magical box mystical spice typhon necromancy polimerization con el arte que se usó solo en yu 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 2 monsters a partir de gx pues ya todo el mundo ubica polimerización con el arte del espiral que tenemos ahí pod of greed premature burial después tenemos esta carta que es un pump up tecnicamente esta no tiene efecto decide ponerla esta arte asi bien random creo que pertenece a pokemon si no mal recuerdo pero va muy bien con la carta creo yo porque tal cual nunca se ve el arte de la magia pero cuando yu yu la activa tecnicamente se la activa kuribabylon si no mal recuerdo de kuribabylon lo que hace es como crecer un poco y tiene un aura asi alrededor que es asi como de luz entonces creo que aqui va muy bien tal vez el efecto de la carta hace que le da mas fuerza y poder a un monstruo entonces por que no tal vez por ahi hay un cientifico que lo hace como del verde después tenemos aqui una copia de quick attack eh carto triumfal de yu yu yui contre jami marik que es ragnarok raymond blessing esta no suena un poco a loscrystal beast o todo eso pero bueno rheimen blessing Rebellion Un Royal Strike Sage Stone Que es soporte directo para la Mago Oscura Para traer al Mago Oscuro al campo Un Soul Release Soul Taker Spell Textbook Spider Web Swords of Revealing Light The Shallow Grape Todos son Knives Todo el mundo ubica perfectamente esta carta Aquí un Time Travel Así se llama Creo que esta carta luego pasa a ser Dimension Hall Si no mal recuerdo Pero bueno tal cual se juega en un anime Como un Time Travel Como pueden ver aquí en arte también Tricky Spell Form Esto me recuerda mucho a los dinos y sus Buildoras para crecer Y bueno por ultimo en los magias tenemos una copia de Underworld Circle Una carta usada por Yuji en la temporada de Lorikakos de Waking Brothers Tecnicamente estas son las cartas de magia Voy a seguir con las cartas de trampa Y bueno obvio son mucho menos como pueden ver en las cartas de magia Vamos a empezar tenemos una copia de Ambush Shield Un Attack Guidance Barrier Un Chain Destruction Collected Power Dark Illusion Dark Magic Retribution Dark Green Evil Esta carta es usada por Arkana Todo el mundo relaciona este sarcafago con Arkana Sin embargo en el duelo entre Yugi y Jaden Que tienen al final de Yu-Gi-Oh! GX Este Yugi usa esta carta de trampa Dark Green Evil Dark Spiral Force Dimension Reflector Igual carta usada por Yu-Gi en The Dark Side of Dimensions Disgraceful Carity Divine Wind Carta usada contra Rafael por el faraón Dust Tornado Lifeshaver Esta carta la tiene Yugi en el deck Sin embargo este Kaiba la toma por el efecto de exchange Desde la mano del faraón Entonces Kaiba realmente quien la juega Pero bueno pertence al deck del faraón Tenemos aquí un Like of Intervention Igual carta super mega representativa de Yu-Gi Que es Magic Cylinder Es muy genial De las primeras veces que activa cilindros mágicos Recuerda mucho cuando trata de regresarle el poder El ataque a este Slifer Y luego el Jam lo cubre Pero es muy genial cuando la maga oscura redirige El ataque usando los cilindros Tenemos aquí un Magic Jammer Magician's Selection Meteor Rain Mirror Force Mystical Ref Panel Natural Selection Carta usada por Yu-Gi Wilding Waking Dragons Sagalori Calcos Nutriente Z Nutriente Z Reduction Barrier Después aquí tenemos un Red Eye Soul Carta exclusiva de la Pirámide de la Luz Que va a ser un Reverse of Rivers Rob of Life Seven Tools of the Bandit Después aquí tenemos la carta de Shift Ya les mencioné hace rato estoy hablando de una carta que se llama Monster Replace Técnicamente ya después decidieron hacer su versión final y oficial hasta la fecha en TSG Que van haciendo esta carta Shift Después te das un Soul Rope Soul Shield Spell Binding Circle Summoning Clock The Eye of Truth The Regulation Tribe Cart usada por el faraón en The Dark Side of Dimensions Que van haciendo un Time Chain Time Seal Ultimate Offering Y por último un Zero Gravity Y por último vamos a terminar con el Extra Deck Y las cartas extra en la braja Déjenme hacer esto para acá Y bueno como pueden ver ya la cara está vacía técnicamente Nada más quedó nuestro separador Y bueno vamos a empezar con las cartas de Extra Deck Tenemos aquí un Dragon Amuleto Amulet Dragon Un Black Skull Dragon o B-Skull Dragon como gusten llamarlo Esta carta es usada por Yui En su duelo de Joy y Yui contra los hermanos para Idox Que entonces la fusión de Sunner Skull y Red Ice Black Dragon Entonces pues hacen la fusión de sus dos monstruos y sale B-Skull Dragon Tenemos aquí una quimera de Flying Mythical Beasts Igual otra carta de fusión de este Yugi y Joy Como pueden ver tenemos muchas combo bombos entre estos dos mejores amigos de Yui y Dragon Monsters Que van haciendo un Dark Flour Knight Técnicamente es la fusión del Mago Oscuro y Flame Sportsman Después aquí tenemos un Dark Magician de Dragon Knight Esta carta nunca la juega Yui sin embargo apenas recientemente en Running Card Game salió esta versión Digo nunca la juega en el anime sin embargo decidí agregar el Valde Porque creo que es una carta muy muy genial y iba por esa Yui la debe de tener por ahí Entonces las palabras están muy genial y también esta versión caballero de la fusión del Mago Oscuro y Timayus Ya tenemos uno que es el Dragón Amuleto Pero esta es como una versión más mágica Esta es la versión caballero por así decirlo Y bueno la hicieron a contraparte de esta carta que se juega a Yui en el anime Que van haciendo una Dark Magician Gear de Dragon Knight Y bueno la madre caballero con Timayus Después tenemos aquí un Dark Paladin Después un Dragon Master Knight Técnicamente esta carta pues está imposible que Yui la haga por sí solo Porque necesita al Ultimate Blue Ace White Dragon de este Kaiba Sin embargo esta es la fusión del mismo con el Caballero de Fulgor Negro Black Luster Soldier Entonces pues tenemos a lo que van haciendo este Dragon Master Knight Perdón se me fue el nombre por un momento Después tenemos aquí a Gaia de Dragon Champion Que van haciendo la fusión de Gaia de First Knight con Curse of Dragon Después tenemos aquí una copia de Goodest Bow Que van haciendo una de las fusiones que usa Yui usando a este Hermos Y bueno logra sacar este arco Si no me recuerdo con esta carta logra pues no sé si derrotar a Rafael Pero si hace ahí un combo bombo muy genial No recuerdo la verdad mucho Pero bueno esta carta es la única fusión que hace este Yui usando a este Hermos Y después tenemos a la fusión de los Legendary Dragons Bueno de los Guerreros Legendarios más que nada Que es los Caballeros Legendarios la versión humana de los Dragones Legendarios que es Timayus de Knight of Destiny Ahorita les voy a platicar un momento de esto Como cartas extra Este es una carta de magia pero como pueden ver su color es azul Estoy hablando de Legend of Heart Como pueden ver con esta carta Yui puede invocar la versión humana de los Dragones Legendarios Tenemos aquí a los tres Dragones Legendarios que es The Eye of Timayus The Cloud of Hermos quedan haciendo el dragón legendario originario de Yui Y The Fang of Critias quedan haciendo el dragón legendario originario de Kaiba Obvio Timayus es de Yugi Y después aquí tenemos su versión humana o caballero por así decirlo Quedan haciendo Legendary Knight Timayus Legendary Knight Hermos Y Legendary Knight Critias Entonces como pueden ver estas tres al momento de fusionarse hacen a este pequeño que es Timayus de Knight of Destiny Entonces pues técnicamente esta es la fusión de los Legendary Knights a los Caballeros Legendarios Y por último dentro de las cartas extra tenemos a Holacti The Creator of Light Técnicamente esta es la fusión de los Dioses Egipcios La podemos ver en el último capítulo de la Unidad de Yui y los Duel Monsters Cuando vencen a Stroke Necrophades He decidido poner este color azul clarito para diferenciarla de todas las demás cartas De todo Duel Monsters por así decirlo Y bueno esta es la fusión de los Dioses Egipcios que es Holacti The Creator of Light Su traducción oficial antes era Holatki Pero ahora ya la cambiaron de la R a la L Entonces Holatki The Creator of Light Y por último en el deck he decidido agregar un Dark Magician con el arte alterno Bueno un alterno de hecho este es el arte original de Dark Magician en el manga Entonces pues he decidido agregarlo como carta extra Y bueno señores pues como pueden ver esto ha sido todo en el video Es un video bastante largo la verdad Déjenme poner en pantalla todas las cartas que estuvimos revisando Como pueden ver si son bastantes Y pues yo no sé señores pero a mi la verdad me ha gustado demasiado hacer este deck La verdad es muy genial siempre disfruto mucho haciendo estos decks Y bueno pues técnicamente con este deck terminó la réla de Yu 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 folding Monsters Este es el último que me faltaba Yu 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 Vegeta Es el deck de Atem o de Yammy contexto como me gusten llamarlo aquí por aquí me quedé con el folletito como pueden ver y bueno literal todas las cartas que vimos en el video son las listadas aquí en este mismo orden como pueden ver y bueno eso van haciendo todo en el deck de Yami Yugi o en el deck de este tent como pueden ver pues espero les haya gustado la verdad me he tardado un poco en subir este video la verdad me he tardado dos semanas casi haciendo el deck en lo que buscaba los artes algunos los trabajaba, hacía el diseño de las cartas porque me faltaban demasiadas cartas de este deck por hacer digo más que nada luego las que se fueron de Dark Side of Dimensions y por ahí hay algunas cartas que ni siquiera llegaron al TSG y bueno pues ya no sé señores pero la verdad me ha gustado mucho y espero les haya gustado toda esta travesía que vimos entre los decks de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters técnicamente que acaba esta saga por así decirlo estos videos de revisiones de decks anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters finaliza con este video con el deck de Atem o de Yami Yugi espero les haya gustado la verdad todos los personajes ahí como pude les hice su baraja y bueno ahora más adelante vamos a empezar con la siguiente saga que es Yu-Gi-Oh! GX igual los decks completos por ahí empecé a hacerlos por partes desde Jaden 1 y así pero no ya la verdad desde este punto he decidido ya empezar a hacerlos todos completos entonces ya no va a haber Jaden deck 1, 2 y 3 ni nada de eso va a haber un deck ultimate de Jaden y así de los que tengan muchas cartas vale y bueno vamos a empezar poco a poco con GX para después seguir con las demás ya no nos va a llevar nuestro tiempo pero bueno por el momento espero les haya gustado mucho el video yo lo disfruté demasiado desde que empecé a hacer las cartas en la compu hasta físicamente espero les haya gustado muchos de ustedes me verían pidiendo ya el deck ultimate de Yu-Gi-Oh! bueno aquí lo tienen espero les haya gustado y la verdad pues dudas, sugerencias, comentarios o demás no duden en ponerlo aquí debajo del video en mis redes sociales aquí lo más seguro es que les están apareciendo debajo por esta parte todo lo que mis formas de contacto y demás si están interesados en adquirir un deck como este no duden en contactarme igual está para la venta y bueno técnicamente eso van a decir todo en el video yo me despido soy Gaia espero les haya gustado y bueno muchas gracias a todos los fans y demás suscríbanse neto al canal nunca me fijo mucho en las descripciones al canal de YouTube realmente es como un hobby no genera ingresos ni nada por sus views realmente con un like abajo del video me basta es lo único que pido y bueno obvio si les gustan los videos si no pues adelante pueden ponerle manita abajo cada quien pero bueno en serio desde que empecé a hacer estos videos que ya tienen más de dos años tres años aproximadamente los disfruto mucho y bueno pues aquí es un borro ni cuenta nueva como pueden ver también el intro del video es distinto y ya pues vamos mejorando poco a poco todo y bueno eso es todo nos vemos en el siguiente video espero les haya gustado este es el especial del día del diseñador como tal 27 de abril se celebra al menos en este año 2018 en que se suba el video y bueno nos vemos en el siguiente video yo soy Gaia me despido bye y ¡Suscríbete al canal!